¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gaia Oricard! Yo soy Gaia como ya todos ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estilo for kids o anime del personaje que tenemos en pantalla estamos dando un pequeño salto a sexal y creo que no tengo que presentar el personaje todo mundo lo está viendo en pantalla y es nada más y nada menos que nuestro querido yuma su como quedan haciendo el protagonista principal de esta serie de yugioh sexal este se preguntarán porque hay dos caras en esta ocasión la verdad es que es un deck muy grande he hecho este de que esté basado obviamente las cartas que este yuma en el anime un poquito basado en un videojuegos oficiales y algo en el manga para completar la lista y realmente nos ha salido un deck el más grande que he hecho hasta la fecha que son 300 cartas en total realmente este empaque que tengo ya diseñado y todo esto me refiero como a la forma del empaque aguanta solamente aproximadamente como 260 cartas es como su límite entonces pues justamente aquí tuve que hacer esto otra chiquita para meter las otras cartas que no cabían aquí y bueno pues aquí está pero realmente las dos conforman el deck de este yuma vale pueden estar viendo aquí no tenemos un deck list aquí atrás porque había aunque quisieras no cabrían las 300 cartas aquí listas a menos que las haga a 0,5 por ciento de tamaño pero bueno vamos a empezar con el review creo que no en esta presentación este yuma todos los que vimos sexta pues lo ubicamos perfectamente aquí como ya saben como es costumbre pues tenemos aquí el flyer que nos va a indicar todo el listado de cartas y pueden estar en monstruos magias trampas y claro está el extra deck y bueno como les mencioné aquí está la leyenda que nos dice que este deck contiene 300 cartas en total la verdad no no soy súper fan de sexta si hay duelos si hay personajes que me gustan sin embargo pues no no soy un aficionado para saber el nombre de todas estas cartas así que en esta ocasión me voy a guiar mucho con este listado para irles diciendo los nombres de las cartas déjenme ponerlo por aquí perdonen si hay un poco de movimiento de la cámara pero tengo que acomodarlo por aquí para estar al pendiente del listado mientras vamos viendo las cartas a detalle vale digo algunas veces me apoyo con el listado de cartas muchas veces me sé el nombre de las cartas pero bueno ya lo que haciendo desde 510 ya es un poco difícil de aprenderse todas los monsters y ex es muy sencillo porque son las más viejillas pero ciertamente ya que estamos en sex al para adelante es un poco más complicado al menos a mí se me complica así que ustedes díganme qué opinan díganme si a poco ustedes sabían el nombre de todas estas cartas entonces pues es aquí están todas estas cartillas este sólo algo que decir pueden estar viendo que estas cartas tienen pues el back de los monsters recuerden que en sex al es un poco distinto pero he decidido conservar el back clásico de los monsters ya que sex al es el único que tiene un back un poco cambiado nada más son unas como piquitos aquí a los lados sin embargo ya en army y en virains cambia totalmente así que no le vi mucha utilidad hacer un back nuevo para este deck entonces pues díganme también si es acertado les hubiera gustado que tuve el back original pero bueno pues aquí estamos viendo todo lo que tenemos aquí tenemos demasiadas magias magias trampas y bueno trampas y extra vale entonces pues vamos a empezar voy a dejar esto fuera de cámara voy a tomar pues yo creo que aquí lo creen son los monstruos el main deck y bueno pues vamos a empezar con el review de las cartas a detalle poco a poco y bueno recuerden también este los recuerden una vez más ya les mencioné pero este que está basado en todas las cartas que juega yuma en el anime y he agregado un poco de juegos oficiales y también del manga para completar el listado de 300 porque creo que al final me salían como 290 y algo y bueno agregue ahí unas cuentas para hacer o bueno cerrar el deca 300 vale entonces pues vamos a empezar también disculpen si de repente tengo hoy una pronunciación rara en las cartas pero es que de repente tienen nombres medio extraños pero bueno empezamos tenemos aquí un achacha arcker a chacha chambara a corno a marilis este es un bachi 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 bacon saber bacon saber perdón bite book bull blader bus 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 7 código cloud crow car car v chacha arcker este es un chouchouchang crane crane damage mage dark long aquí tenemos un dodo bot aquí tenemos un dodo booster dodo 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 warrior dodo warrior dodo witch dogey diver este tiene un nombre extraño un dote dotengu tenemos aquí un DCW Chimera Club Explosum algunas cartas recuerden que tienen el arte exclusivo del anime he decidido usar ese arte hay unos que tal vez nada más varían un poquito en los detalles pero el arte es el mismo el apósito entonces ahí he decidido usar el del TSG pero cuando si varía el arte de posición, de fondo o sea como que si es notorio decido usar el arte del anime tenemos aquí a FLEF empezamos con los GAGA y aquí tenemos a GAGAGA Cesar GAGAGA CLERK no perdón este es CHILD GAGAGA CHILD y este es GAGAGA CLERK ahora si GAGAGA GARNA GAGAGA GIRL GAGAGA GUARDIAN aquí tenemos dos copias de GAGAGA MAGICIAN seguimos aquí tenemos un GAGAGA MANSER y seguimos con GAGAGAGA y seguimos con GAGAGAGA y seguimos con GAGAGA Knight tenemos dos copias de esta carta GAGAGAGA GAMBARA LANSER este es un GENDALMANDER GILAGILANSER GOBLINBURG aquí tenemos un poco de los GOGOGO que van haciendo un GOGOGOGOST aquí tenemos un GOGOGOGYANT GOGOGOGYGAS GOGOGOGOGOLM un GRAND RAM intercepto METO un JOB THE PIXIE seguimos aquí con KGETO 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 este es un MIMIC MIMIC perdón un MOG MALL mystical donator overly eater overly all un PINECONO aquí tenemos un RY RIDER un RYBOW kuribo spell recycler aquí unas cartas que juega Yuma de las estatuas crea siendo un statue Dark Magician y statue Dark Magician no hay arte oficial de estas cartas aquí así que decido usar el arte original de las mismas su versión original solo que pues en escala de grises como haciendo alusión a que son estatuas vale seguimos tenemos aquí un Stinging Swordsman Swordsman of Revealing Light Tazuke Knight Tatakawa a ver Tatakawa perdón Knight me confundí un poco tenemos aquí dos copias de Toy Knight Trappling aquí un conflicto con estas cartas ya que realmente no tenemos un arte como tal es lo único que puede rescatar de los artes de esta carta estos pequeños espacios en los frames del episodio este deberán siendo un V-Gnome este deberán siendo un V-Salamander que es el único que tiene un arte oficial y que está liberada en el juego oficial V-Sylth que igual también es un borrón casi de color porque es lo único que tenemos a la mano y por último un V-Undyne que alguien en internet pudo recrear en buena calidad del arte de esta carta entonces lo agradezco infinitamente V-Undyne seguimos con XGC Agent después estos monstruos que son con letritas quedan haciendo un C es Ouroboros Sage Z es Vanish Sage Subaba Buster Subaba Knight ZW Azure Strike ZW Eagle Cloud ZW Lightning Blade ZW Phoenix Bow ZW Slave Near Male si no mal recuerdo Slave Near es que tiene un nombre extraño ZW Silphid Wing ZW Tornado Bringer ZW Ultimate Shield y por último ZW Unicorn Spear vale y estoy haciendo todas las cartas de monstruos que juega este Yuma en su main deck digo no todo es el main deck los va variando pasando los capítulos y su deck como todos los personajes de Yu-Gi-Oh claro porque si no todos tendrían pinches decks de más de 100 cartas o demás vamos a empezar con las cartas mágicas déjenme mover aquí un poco esto para que no me haga tantas bolas entonces pues vamos a empezar empezamos con un Armored XGC A Traffic Control Blustering Winds de esto tenemos dos copias de esta carta Bone Wand Card of Spill Containment Clear Rope Comeback cabe mencionar que Yuma tiene demasiadas cartas que siguen siendo al menos a la fecha que estoy haciendo este video muchas cartas que siguen siendo exclusivas del anime vale tenemos aquí a ver que queremos crear Clear Rope Comeback este es un Cross Attack Decrease Yanquete de Cure Master Jean Orchestra Double Bind Perdón Double Bind Double Defender Double or Nothing Double Tension Drop Exchange Ego Boost Emperor's Armor Extra Blast Fighting Fund Flash Effect Flip Flop Forcing Este es un Full Force Strike Gagaga Academy Emergency Network Gagaga Mirror Slash Gagaga Thunder Gagaga X Gagaga X Gagaga Gagaga Back Gagaga Bolt Gagaga Draw Gagaga Mirror Gagaga Revenge Gagaga Tach Gagaga Wind Gamusha Rush Giant Hunter Gagaga Gagaga God Gagaga Gagaga Tenemos dos copias de Monster Reborn, ¿vale? Tenemos aquí Monster Recovery, Monster Reincarnation, Monster Slots, Numbers Evocation, Numbers Impact, One Shot Wand, Unamato Pyra, Overlay Barrage, Overlay Chain, Overlay Reborn, Overtake Human, Plus Start 1, 2, 3, Pot of Our Eyes, Rank Down Magic Numeron Fall, una carta emblemática de Yuma que viene siendo Rank Up Magic Astral Force, Rank Up Magic Limited Variance Force, Rank Up Magic Numeron Force, Release List, esta es Release, Reverse Burst, si no mal recuerdo creo que en TSG esta carta es de trampa, sin embargo en el anime la juegan como carta mágica, ahorita tengo el dato, no estoy 100% seguro, si me equivoco por favor háganmelo saber en comentarios, pero bueno, si estoy segurísimo que en el anime es magia, ¿vale? y según yo en el TSG es trampa, Reload, Reservation Reward, aquí tenemos un Resurrection March, Revenge Attack, Reverse Breaker, Re Exit, 7 Store, Starlight Starlight, Starbrite, Statue Zone, que les decía de las cartas de estatuas hace un momento, Stilt Strike, Stop Hammer, Swords of Burning Light, Tree Card Summon, Tundershot, Tundershot, Tornado, Tribute Ticket, Utopias World, Utopian Hope, Beacall, Voltage Summon, Wonder Wand, en esta carta tenemos dos copias, Exit Cyclone, Exit Double Back, Exit Reception, Exit Revenge, Exit Revival, Exit Shift, Exit Stand, Exit Treasure, Exit Triangle Force, Exit Unit Zero, No, perdón, Exit Unit, ya me estaba pasando otra carta, perdón, esta es Zero Zero Rock, y estas van haciendo una Sex Salad Catapult, vale, y estas van haciendo todas las cartas que juega Yuma en su deck, para pasar a las cartas de trampa, déjenme aquí tomar las que son solamente trampas, y bueno, vamos a seguir, ya este video está llegando a más de 20 minutos, pero bueno, Ant Barrier, Battle Brick, Battle Restart, Battle Rush, Bonds of Hope, Burst Rebirth, Bye Bye Damage, Clean Barrier, Clear Force, Commander of Swords, Copy Knight, Counter Force, Coratius Heard, Damage Deed, Damage Reactor, Damage Takeover, Damage Draw, Desperate Guard, Dimension Gate, Dimensional U-Turn, aquí tenemos un Fury Fervor, Galaga Guard, Galaga Mirage, Galaga Rush, Galaga Shield, Galaga Shield, este es un Gamu Shara, Goblin Out of the Frying Pan, Guard Go, Guard Draw, Good Guard, Half War, Half War, Half Unbreak, Half Wave To Forever, Heart Field Appeal, este es High Five The Sky, está muy genial este arte, más porque sale Yuf Manel, porque sale Yuf Manel, literal saltando hacia el sol, no sé, High Five The Sky, Saludar al sol, en español lo voy haciendo, no sé cómo va a ser la traducción oficial de la carta, Hyper Quick, Impenetrable Attack, Juice Desserts, Last Chains, Light Wing Bumper, Memories of Courage, Memory Loss, Mirror Mail, Need With Out With, Number Return, Number Spell Caster, Over Confidence, Over Lie Assistant, Over Lie Vanish, Over Lie Buster, Over Lie Marker, Over Lie Stopper, Over Training, ya es la tercera carta, sin embargo creo que vemos este monito en los artes, Panic Burial, Pinpoint Guard, no, perdón, a ver, estoy un poco confundido aquí, este, a ver, déjenme aquí, porque estoy confundido en estas cartas, este, no, este es Panic Burial, perdón, Pinpoint Guard, y Pixie Gong, vale, o sea, me confundí en estas tres cartas, están ahí un poquito revueltas, y ya que vi los nombres dije no, no, entonces a ver, otra vez, Panic Burial, Pinpoint Guard, y Pixie Gong, vale, seguimos, Power Change Barrier, Push Rake, Push Rake, perdón, Puzzle Reborn, Puzzle Reborn, Reserve Cyclone, Returning Light, Reverse Glasses, Rivals Unite, Rivals Unite, Secret Barrel, Session Draw, Shift, Smile Resistance, Soul Strike, Superior Overlay, Superior Overlay, Transaction Sumer, este arte está muy curioso, Trap Reborn, Utopia Rising, Vector Change, Este es un Weaker Overlay, Exit Pieces, Exit Reborn, Exit Reflect, Exit Revenge Shuffle, Este van haciendo un Exit Stride, y por último un Exit Wait, vale, y esto van haciendo todas las cartas de trampa, déjenme dejar estas por acá, y vamos a terminar con el Extradec de este Yuma, que recuerden que es un Number Hunter, vale, entonces tenemos aquí un Baby Tyragorn, aquí tenemos a nuestro querido Gagaga Cowboy, Gagaga Samurai, Gauntlet Launcher, Heroic Champion Excalibur, a ver, estos tienen un nombre un poquito extraño, a ver si me sale, es un Melo Melody de Brass Gene, Musur Rimp, The String Gene, después aquí tenemos a nuestro Number 6, Chronomali Atlantis, Number 11, Big A, Number 12, Crimson Shadow Armor Ninja, Number 16, Shock Master, Number 17, Leviathan Dragon, Number 33, Chronomali Marku Mech, Number 34, Terror Bite, Number 39, Utopia, Number 39, Utopia Beyond, Number 39, Utopia Roots, Number 54, Lion Heart, Number 61, Volkosaurus, Number 64, Running Recon, Sandayu, Number 69, Heraldry Crest, no, perdón, este es Heraldry Crest, no, si, este es Heraldry Crest, pero es que me confundí con los nombres, este es Heraldry Crest, y este es Número 92, Heart Earth Dragon, vale, solo vi todo un caos para acordarme de los monstruitos ya en la era sexa, y voy a la paradita, y también si veo que como que algo no me cuadra, pues me estoy yendo con la listita, vale, aquí tenemos un Número 96, quedará siendo un Dark Mist, Número 100, quedará siendo el Número Dragon, nuestro poderosísimo Número Dragon, después Número C-Tiri Knight, Utopia Ray, Número C-Tiri Knight, Utopia Ray B, Número C-Tiri Knight, porque son Chow's numbers, Número C-Tiri Knight, Utopia Ray Victory, Número F-O, Utopia Future, o F-Zero, como gusten llamarlo, Número F-O, Utopia Future, este quedará siendo un Número S-O, Utopia Sexual, Número S-Tiri Knight, Utopia Prime, ya les mencioné que metí algunas cartillas del manga, que juega Yuma en el manga, este deberá siendo un Número S-Tiri Knight, Utopia The Lightning, por fin, entregamos con los Número S-Tiri Knight, 1A Scale Gainer, este es un T-Tempo de Percusion Jean, y por último ZW Leo Arms, y con eso prácticamente hemos terminado de revisar el deck en totalidad de este Yuma, vale, aquí están los empaques, como pueden ver, este video se ha ido a la media hora, pero es que tenemos que revisar todas las cartas de Yuma, más algunos comentarios que he pidiendo, y bueno señores, pues ya saben, esto ha sido todo en este video, este es el deck de este Yuma Sukumo, ya saben, como siempre, dudas, comentarios, sugerencias, además déjenlos aquí debajo del video en comentarios, están aquí apareciendo mis redes sociales, por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck, perdón si no he subido videos frecuentemente, de uno cada semana, pero la verdad es que he tenido varias cosas encima, y pues esto es más que nada como un hobby, obvio también una pequeña promoción a mi trabajo, pero bueno, independientemente de eso, los decks que subo al canal, pues es más que nada para ir haciendo todos los decks posibles de personajes, de todo el anime, de todos los animes de Yu-Gi-Oh, vale, entonces pues bueno, eso ha sido todo en este video, les pido a su vida ya que tengan excelentes duelos esta semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!